Hoy vengo a hacerte un 2x1, dos zapatillas de ASICS que en teoría son bastante similares pero que luego a la hora de la verdad son bastante diferentes. Pues bien, aquí tenemos por un lado las ASICS NUSA 315 y luego por el otro las ASICS MAGIC SPEED 3, que en principio los dos modelos pues se pueden decir que pueden estar enfocados más o menos al mismo segmento, es decir, son zapatillas más o menos ligeras, zapatillas más o menos rápidas que están enfocadas pues a entrenamientos en teoría rápidos o incluso en competición porque tanto esta como esta las podemos utilizar en distintos tipos de competición. Es verdad que a lo mejor las NUSA 3 habitualmente han sido más relacionadas con el Trial Down, las MAGIC SPEED pues han sido zapatillas relacionadas con entrenamientos rápidos o incluso días de carrera, pero que como te digo, cuando tú ves estas dos zapatillas en el stand de una tienda por ejemplo, pues en todo momento lo que tú te vas a plantear en la cabeza es, son dos zapatillas rápidas de ASICS, pero como te iré diciendo en este análisis de estas dos zapatillas y en esta comparativa, a la hora de la verdad tienen bastante poco en común más allá de que es dos zapatillas de ASICS. Así que si te parece, vamos directamente con la comparativa y en esta ocasión yo creo que puedo empezar por la media suela, que al final es donde está la mayor parte de la diferencia más allá de los distintos tipos de construcción. Y es que empezando simplemente por la espuma, las NUSA 315 utilizan una espuma Flyphone, mientras que las MAGIC SPEED 3 utilizan una espuma FFLASPLUS, es decir, una espuma en teoría superior, pero no solo eso, sino que además tienen una placa de carbono completa y tenemos en las MAGIC SPEED 2, perdón, 3, a diferencia de las MAGIC SPEED 2, la diferencia de que es FFLASPLUS, tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir, para esta nueva versión tenemos el mismo tipo de espuma en las dos. Pues bien, te empezaré hablando más o menos de similitudes que sí que tenemos en este caso, que es el, digamos, la geometría. En los dos casos, ambas utilizan el Guide Soul de ASICS. ¿En qué consiste el Guide Soul? Pues el Guide Soul es la tecnología que utiliza ASICS para, o la forma de llamar a su, a la forma en la que le da el rocker, porque el rocker habitualmente, pues a lo mejor en otras marcas de zapatillas, por ejemplo, si pensamos en Hoka, es muy habitual pensar en el rocker, que no es más que el diseño del balancín que tiene la zapatilla, es decir, la forma en la que tenemos ese balancín. En el caso de ASICS es distinto. ¿Por qué? Porque, mientras que la parte delantera en estos dos casos, porque ya te digo, las dos utilizan la tecnología Guide Soul, la parte delantera tienen mucha, digamos, elevación, lo cual facilita mucho la transición de la pisada, pero la diferencia con otras marcas que utilizan la tecnología de este tipo de rocker, es que, si te fijas, en los dos casos, el talón está totalmente pegado a la parte trasera, digamos, iría pegado al suelo. Pero no tiene esa sensación de levantarse tan bien y hacer ese balancín que sí que podemos hacer en otras zapatillas que utilizan una tecnología parecida como la Guide Soul de ASICS. Entonces, ¿qué es lo que ASICS consigue con este, digamos, con esta geometría? Pues que la pisada, a pesar de que fomenta el lanzamiento del pie, sin castigar demasiado los metatarsos, haciendo una transición muy natural y muy rápida de la pisada de la zapatilla, cuando aterrizamos y después cuando, ya ves que, enseguida promueve la salida, pero está facilitando también que, a la hora del aterrizaje, no sea un aterrizaje muy complicado o muy duro para el corredor, porque no tiene ese propio rocker o ese propio balancín en la parte trasera, y hace que la caída, incluso, aunque quedamos de talón, vamos a tener mucho material en la parte trasera del talón y, además, tampoco tenemos una zona media muy pronunciada, es decir, que tú notes, a lo mejor, en la pisada esa inestabilidad propia de una mecedora o un rocker muy acusado, como se puede pasar en otra marca. Es decir, nosotros, al hacer el aterrizaje, vamos a tener una sensación muy fiable porque vamos a tener estabilidad completa y, luego, a la hora del despegue, ya ves que la zapatilla fomenta eso, la salida de la pisada. En este caso, en las Magic Speed, tenemos esa misma sensación de salida, pero, además, está promovida por la dureza que puede aportar o la firmeza que puede aportar la placa de carbono de su interior. Ya ves que es una zapatilla muy rígida que cuesta mucho trabajo, digamos, flexarla, que es algo que no pasa con las No Satri 15 porque no tienen placa en el interior. Es decir, sí que tienen esa reactividad, a lo mejor, o una punta bastante dura en la zona delantera, que también es propio de la tecnología Gaisol, pero no tanta firmeza como puede pasar con la placa de carbono de las Magic Speed 3. Después también cambia el drop porque, aunque parezcan muy similares, en estas Las No Satri 15 tenemos menos drop. Tenemos un drop de 5 milímetros con una altura trasera de 34 y una altura delantera de 29. Mientras que las Magic Speed 3 se va a un drop 7 con 34,5 milímetros en la parte trasera. Es decir, prácticamente tenemos la misma altura de stack, pero 27,5 en la zona delantera. ¿Qué quiere decir eso? Que las sensaciones con las No Satri 15 es de una zapatilla más cómoda. ¿Por qué? Pues porque, además de tener más material en la zona delantera, no tenemos la dureza y la firmeza de la placa. Que ya verás más adelante, cuando te hable de las distintas sensaciones, el por qué este detalle es importante para esta zapatilla. Y, digamos, en el comportamiento que tenemos en las Magic Speed 3, no se ve acusada para eso, porque, como te digo, al final el enfoque que tenemos es diferente en las dos zapatillas. ¿Y cuántos fue más? Pues aquí tenemos un Flyphone, una EVA normal y corriente. Es una EVA, digamos, evolucionada, no es la EVA de toda la vida, porque es un material, la verdad, que bastante ligero, sin ser excesivamente pesado. Pero aquí ya vamos a la Flyphone Blast Plus, que sin llegar a ser el top de ASICS, que es el Flyphone Turbo, que encontramos en zapatillas como la Metaspeed Sky, que luego te hablaré que tienen muchísimas similitudes con las Magic Speed 3. De hecho, está aquí también para comentarte todas esas similitudes, pero es una espuma que tiene un poquito más de reactividad que el Flyphone. También es un poquito más ligera, y aunque luego el peso de la zapatilla de uno con otro, la verdad es que es bastante similar. Te lo voy a pesar aquí directamente, para que veas que es prácticamente el mismo, a pesar de que esta tiene la placa de carbono, que siempre añade un poquito más, y las diferencias que tenemos en el app y demás. Tenemos que las NOSA 315, en una talla 46,5, pesan 254 gramos, que es un peso que está francamente bien, mientras que las Magic Speed 3, misma talla 46,5, pesan 254 gramos, es decir, pesan exactamente lo mismo. Pero como te digo, ¿la diferencia dónde la tenemos? Pues que aquí tenemos mayor peso de la placa, pero ASICS puede ahorrar materiales en otras zonas, como por ejemplo el upper, y lo cual me lleva precisamente a hablarte de eso, del upper. ¿Diferencias en el upper? Pues, ¿te acuerdas que te acabo de hablar de las Meta Speed Sky? El upper. Es exactamente el mismo. Tenemos el Motion Grab, que ASICS se utilizaba en las Meta Speed Sky, es un upper francamente ventilado, muy ligero, con la misma sensación del tacto, aunque aquí sí que tenemos alguna pequeña diferencia en las Magic Speed 3, porque al final, pues son las zapatillas enfocadas al entrenamiento, con lo cual tienen que durar un poquito más de la que nos puede durar las Meta Speed Sky. Entonces, si te fijas en las Meta Speed Sky, aquí no tenemos ningún termosellado, no tenemos nada que le dé estructura a esta zona media de la zapatilla, con lo cual, pues esto colapsa, no tiene nada que le aporte esa sostenibilidad lateral, mientras que aquí sí que tenemos una zona con termosellados, tenemos termosellados en los cordones para dar más duración, aquí también tenemos esas zonas que le dan estructura, entonces puedes ver que lo que es el lateral de la zapatilla, pues se mantiene un poquito más erguido de lo que lo tenemos en las Meta Speed Sky. Evidentemente, pues también cambia la lengüeta, aquí tenemos una lengüeta muy de racing, muy de carreras, esta es más tradicional, es un poquito más mullida, un poquito más protegida, está unida a la media suela con una banda elástica, pero lo que es el diseño básico del talón, del collar, de todo eso es la misma tecnología que tenemos en las Meta Speed Sky, que es el tope de gama de ASICS. ¿Y qué tenemos en las NOSATRI 15? Bueno, primero de todo, evidentemente, un upper muy llamativo, con unos colores que destacan un montón, que es marca de la casa, marca del modelo de las NOSATRI, desde hace un montón de años, las NOSATRI siempre han sido unas zapatillas que siempre han llamado la atención, y prueba de ello es que es una de las cosas que más se han facilitado las ventas, porque hay mucha gente que se han comprado que ni son corredores, ni tienen ninguna intención de correr, sino que simplemente pues les llama la atención el diseño, y eso hace que compren la zapatilla pues porque les gusta para ir al gimnasio, o que les gusta simplemente para llevarla como zapatilla diario. Tal es así que ASICS está utilizando estos diseños tan llamativos y están llegando al resto de la gama de ASICS, como pueden ser las Nimbus, las Cumulus, este color creo que incluso lo podemos encontrar en eso, Nimbus, Cumulus, tranquilamente, y no hay por qué irse a este modelo de las NOSATRI 15. Diferencias en el upper, con respecto a la Magic Speed, todas, porque aquí no tenemos el Motion Grab que tenemos en las Magic Speed, sino que tenemos una doble malla, pero que sí que en este caso pues es una zapatilla muy ventilada, que no tiene problemas de temperatura, porque ya te digo, tiene bastantes agujeros aquí en la zona delantera, y a diferencia de esta, pues no tenemos aquí ningún tramo sellado que le dé estructura a esta zona de las zapatillas, sino que el logotipo de aquí digamos que está sublimado con el resto de los colores. El acabado del upper es totalmente diferente, por ejemplo, tenemos este talón que termina en punta y hacia atrás a efectos de, digamos, de tirador, también tenemos un tirador aquí en la lengüeta, de hecho la lengüeta es un poquito menos mullida de la de las Magic Speed 3, y hay otra diferencia que por ejemplo tenemos aquí una banda elástica, en la zona delantera, que lo que nos sirve es para, sería para guardar los cordones, podríamos sujetar aquí, pero no es para estos cordones, sino que sería en el caso de que las vayamos a utilizar en Trialdón y la queramos utilizar con cordones elásticos, que por cierto, ya en las NOSA T15 no vienen incluidos esos cordones elásticos, ese segundo juego de cordones elásticos, que sí que venían en los modelos anteriores, así que pues se ha decidido suprimirlos, los triatletas los vais a echar de menos, como digo, al final el grueso de ventas no es el de los triatletas, con lo cual, hay mucha gente que ni se va a enterar de que faltan esos cordones, pero en ambos casos, pues tenemos unos uppers que funcionan francamente bien, sujetan bien el pie, son mendilados, mucho más evidentemente, en el caso de las Magic Speed 3, un uppers más ligero en el caso de también de las Magic Speed 3, pero que en definitiva, estamos hablando de prácticamente, no prácticamente, sino que es el mismo uppers de competición que tenemos en las Metaspeed Sky, con esas pequeñas diferencias que le aportan un poquito más de peso, pero que también le van a aportar un poquito más de durabilidad, y toca hablar de la suela, y te vuelvo a sacar las Metaspeed Sky, vaya, si es prácticamente la misma suela, pues sí, efectivamente, tenemos el mismo tipo de suela, el mismo tipo de material, y prácticamente el mismo dibujo en las Metaspeed Sky y en las Magic Speed 3, así se ha utilizado para las Magic Speed 3, el mismo compuesto, que es el Asics Creep, que es bastante, bastante bueno, tiene muy buena tracción, tanto seco, como mojado, la verdad es que se nota muchísimo de diferencia, y basta simplemente probarte la zapatilla, aunque sea simplemente andando por casa, y esta es de las típicas zapatillas que se puede escuchar perfectamente en los pasos, casi como si fuese un partido baloncesto, es decir, el agarre que porta esta suela, es tan notable que es imposible salir a entrenar a las 6 de la mañana sin que nadie te escuche, te tienes que poner las zapatillas en la calle, porque es que si no vas a despertar a todo el mundo, que es algo que no pasa con esta, que aquí tenemos, aunque tenemos un diseño muy similar, ya ves que Asics ha adoptado a las NOSATI de un diseño muy similar, inspirado también en las Metaspeed Sky, con el mismo vaciado aquí en el centro, que hace los efectos de tacos, pero que no son tacos, es decir, aporta esa atracción a lo mejor en zonas más complicadas, pero sin tener unos tacos que se vayan a desgastar, así que la verdad es que es un diseño bastante inteligente por parte de Asics porque evita el desgaste de unos tacos típicos, tiene función de tacos, protege bien todo lo que es la zona de la media suela y además son muchísimos vaciados con lo cual ayuda a bajar el peso, así que eso está muy bien, pero luego, como te digo, pues tenemos el A-Hard Plus de Asics que en seco funciona bien, tiene buena atracción, pero como caigan cuatro gotas, las he liado porque estos son, se convierten en patines, que es algo que no pasa con las Magic Speed 3. Las NOSATRI 15 con agua, tracción, francamente, muy poca. Lo he probado días de seco, pues simplemente buscando jardines, buscando el riego de los jardines, que es pasar un poquito cerca con las NOSATRI 15 y ya notas que le falta esa atracción y no puedes acelerar el ritmo porque notas la incomodidad de que no te sujeta la pisada. Con las Magic Speed 3 es algo totalmente distinto. La primera vez que pasas, digamos, por el charco, dices, aquí hay algo raro porque he pisado el charco y no noto una falta de tracción. Habrá sido una, o no he mojado suficiente en la zapatilla o no lo he notado suficiente. Y lo que haces es en vez de buscar evitar el charco, buscas meterte en el charco, pues como si fueses Peppa Pig y buscas meterte en el charco porque es que parece mentira la cantidad de tracción que da esta zapatilla. De hecho, hoy ha sido un día de lluvia, me he llevado las Magic Speed 3 y he tenido cero problemas de tracción, de agarre, da igual el terreno, he corrido por zonas de madera, he corrido por zonas de asfalto, he corrido por zonas de charco, he buscado esos charcos y en todo momento este compuesto me ha respondido fantásticamente bien. Como digo, esto aquí, un patín. Así que si las vas a utilizar en seco, no tiene ningún problema. La Hard Blue, al final es un material fiable, es un material duradero, pero que no rinde bien en agua. Así que ya has visto que a medida que hemos empezado la comparativa, estas dos zapatillas eran bastante similares en cuanto al concepto porque tenemos mismas geometrías, alturas muy parecidas, sensaciones parecidas y que tú en la mente estás pensando que las dos son zapatillas rápidas, pero ya has visto que a medida que hemos ido avanzando se han ido separando una con respecto a la otra. y es que el uso que podemos hacer de ellas al final termina siendo diferente porque aquí tenemos una zapatilla que es francamente polivalente. No es una zapatilla digamos que esté enfocado a ritmos suaves ni a días de recuperación, pero es una zapatilla que te aguanta un montón de diferentes tipos de uso porque las puedes llevar en días rápidos y las puedes llevar en días más tranquilos. evidentemente es lo que te digo no es una zapatilla que vayas a elegir si por ejemplo tienes una Nimbus, una Invincible, si tienes algún tipo de esas zapatillas pues esas son las que vas a coger para esos ritmos más suaves, esas tiradas largas, tranquilas y no te vas a poner estas NosaTrick 15 pero para todo lo demás es una zapatilla que puedes utilizar perfectamente los días que vas a salir a hacer pues a lo mejor alguna serie o intervalos o un farlec que vas a empezar calentando a ritmos suaves que vas a saber que vas a terminar a unos ritmos suaves y con estas zapatillas vas a ir perfectamente son unas zapatillas muy cómodas y que se comportan perfectamente en todo ese rango de uso y sin embargo las Magic Speed 3 no es una zapatilla polivalente es una zapatilla que está enfocada a días de caña y de hecho te las pones en el pie y sabes que te van a pedir caña no es exactamente la sensación que te puede dar las Metaspeed Sky por una diferencia clave entre ellas las dos tienen placa de carbono las dos son zapatillas ligeras las dos tienen muy buena tracción pero aquí tenemos el FF Turbo y aquí tenemos el FF Last Plus es decir en ese sentido las Magic Speed 3 no tienen el retorno de energía que podemos tener con las Metaspeed Sky no tenemos esa sensación de propulsión esa sensación de muelle lo cual no es del todo malo sino que todo depende de lo que tú estés buscando evidentemente pues las Magic Speed 3 es una zapatilla más estable más tradicional que como te digo está enfocada a esos días de entrenamientos completamente rápidos y sin concesiones no vas a ser la zapatilla que utilices si estás buscando comodidad porque no es algo que vayas a encontrar aquí en las Magic Speed 3 no es una zapatilla cómoda es una zapatilla que en usos de una hora una hora y veinte vas a empezar a notar la fatiga de esa placa de carbono de esta rigidez que podemos tener aquí y que es algo que no pasa con esta para zapatilla de competición pues también te puede servir perfectamente una zapatilla que para cinco kilómetros diez kilómetros incluso media maratón te va a servir muy bien maratón ya lo veo un poquito más complicado porque como te digo no tiene a lo mejor esa comodidad que después de tres horas tres horas y media o dos horas cuarenta y cinco puedes estar buscando en una zapatilla que tú quieres llevar el día de la maratón es una zapatilla que bueno no es incómoda pero que no te aporta esa comodidad después del correr dos horas y media estar en el kilómetro treinta y tantos y saber que vas a llegar a meta a lo mejor tienes la misma sensación que me pasa a mí con las metas Pidesky que después de la hora y media hora cuarenta y cinco estás ya que vas notando la placa de carbono y la firmeza y la rigidez que te aporta así que lo que tenemos aquí es una zapatilla muy polivalente y aquí tenemos una zapatilla que de verdad te va a dar mucha guerra y que vas a querer meter mucha caña desde el primer momento que te la calces de hecho yo he hecho las pruebas en el mismo día series con una series con otra he hecho también series combinando las dos zapatillas una en cada pie y la diferencia se hace notar y esta es una zapatilla más rápida pero que no tiene la comodidad de esta otra así que todo depende de hacia dónde quieras dirigir tus entrenamientos o cuál sea la zapatilla o el tipo de zapatilla que te falta si quieres una zapatilla que puede ser rápida en los momentos que sean rápidos pero que te aporte esa comodidad pues aquí tienes la polivalencia de las no 715 si lo que estáis buscando es una zapatilla para series y punto y que puede llevar también a una competición las Magic Speed 3 porque además con el precio que tiene de 180 euros si no hay en ningún momento las Metaspeed Sky en oferta pues la verdad es que es una propuesta bastante interesante por eso porque estamos hablando casi 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 de unas Metaspeed Sky pero sin el plus que puede ofrecer la espuma la FF Turbo de las Metaspeed Sky pero que sí que tenemos la suela tenemos el upper y tenemos la sensación en general de ser una zapatilla de competición y nada más hasta aquí el análisis de estas dos zapatillas comparativa de estas dos zapatillas de Asics y espero que te hayas dado cuenta de eso de que son dos zapatillas que no tienen mucho que ver entre sí y que todo depende de qué es lo que tú buscas cuando vayas a comprarla así que nada más me despido pero antes ya sabes te vas allá abajo le pinchas al me gusta suscríbete porque tienen que venir un montón más de análisis tanto de zapatillas como de electrónica y relojes a lo largo de este mes y nada más muchas gracias y un saludo